¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! No vengo a pedirte amores Ya no quiero tu cariño Si una vez te amé en la vida No lo vuelvas a decir Me contaron tus amigos Que te encuentras muy solita Que maldices a tu suerte Porque piensas mucho Y es por eso que he venido A reírme de tu pelo Yo que a Dios le había pedido Que te hundiera más que a mí ¿Se la sabe? Dios me ha dado Ese capricho Y he venido a verte hundida Para hacerte así en la vida Como tú me hiciste a mí Ya lo ves como el destino Todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño Nos arrastra y nos unirá Parejitos Qué bonita es la venganza Cuando Dios nos la concede Yo sabía que en la revancha Te tenía que hacer perder Ay, te dejo Mi desprecio Yo que tanto te adoraba Pa' que veas Cuál es el precio De las leyes De el querer Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Y arriba Pedro Infante Sí, señor Ahí arriba Me cansé De Acá bajo también, hombre ¿Qué pasó? Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé por ella No podía despreciarme En el último brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Y cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!